Hola, me llamo Elena Bóveda, soy enfermera y trabajo en el Centro de Salud Gonzalo Berceo de Logroño. El papel fundamental de la enfermera de atención primaria va dirigido a la prevención de la enfermedad con vacunaciones, detección precoz del cáncer de colon, por ejemplo, y promoción de la salud, promocionando estilos de vida saludable, estableciendo estrategias de envejecimiento activas y favoreciendo y fomentando el autocuidado del paciente crónico. Por otro lado, enfermería también nos implicamos en el alta del paciente en el seguimiento y en la continuidad de los cuidados. Lo hacemos indistintamente desde la consulta o en su domicilio. Evitamos ingresos en distintas instituciones y favorecemos la recuperación en su medio. Hablo de control de analíticas, curas, etc. Por último, deciros que enfermería comunitaria no solo se implica con el paciente, se implica con su familia, con su cuidador, lo hace en su entorno, valorando todas sus relaciones, lo que hace que podamos gestionar fácilmente sus dudas, atender sus demandas y proporcionarle un sistema de cuidados de calidad, humanizados y coordinados siempre dentro del equipo de profesionales que formamos el centro de salud. Como valor añadido de la enfermería al paciente, yo os diría que es una persona cercana, accesible, que le inspira confianza, es su referente y le proporciona sobre todo seguridad. Gracias. 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 Gracias.